A veces se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado, pues tengo el corazón en carne viva por culpa de tu amor desesperado. Por culpa de tu amor que es mi bandera, mi cielo, mi arcoíris, mi martirio, el negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión de mi delirio. A nadie, a nadie le he contado que te quiero, que vivo, que vivo en tu cariño, prisionero. Y esclavo de este amor y que me disloca. Y esclavo de este amor y que me disloca. No dejo en mi silencio de creerte, mas nunca ni a la hora de la muerte, se escapará tu nombre de mi boca. De mi boca Se escapará tu nombre De mi boca Bueno, pues me quiero sumar a este homenaje a Marifé Triana dentro de la página Viva la Copla. Y bueno, respondiendo un poco a las dos preguntas, principalmente un homenaje a ella por ser un referente en la música, no solo en la copla de este país, sino en la música. ¿Y qué pensaría ella si viese esta canción? Pues no lo sé, espero que le guste, que no le decepcionara demasiado. Y nada, muchas gracias y un saludo.